A quién tratas de engañar a mí, a cómo, ya sé que este es el final, muy bien. A quién le importa dónde ir, esta vez lo daré, aquí y allá seré igual, el adiós, el adiós, el adiós. Solo escucharte, dirigiré a otra parte la mirada, háblame, sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como excusas. ¿A quién crees tú que no le da ese fin? A ti, que alguien más te espera ya, después de ti. ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quieres vivir a mi ciudad? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quieres vivir a mi ciudad? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quieres vivir a mi ciudad? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quieres vivir a mi ciudad? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quieres vivir a mi ciudad? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quieres vivir a mi ciudad? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quieres vivir a mi ciudad? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quieres vivir a mi ciudad? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quieres vivir a mi ciudad? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quieres vivir a mi ciudad? ¿Ensigeramente alguien la·la escribir una high school que hoy refleja. Si no quieres volver a mi ciudad de la nuestrast ropa a mi ciudad? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quieres vivir a mi ciudad? ¿A quién le contarás cuando lloré por ti, que ahora solo quiero vivir a mi ciudad? Cuántas veces lo llamé Cuántas veces lo crees sin ver Yo busqué en ti por poderes y amor Yo sé, yo sé nuestro mismo, yo sé Guantan, esa luz te ademinar Al que el viento pueda hablar Al que el viento me he permitido Guantan, esa luz te ademinar Yo quiero saber, que no existo para él si tu no lo vas a ver ¡Oh, saludame! ¡Oh, saludame! ¡Oh, saludame! ¡Oh, saludame! ¡Oh, saludame! ¡Oh, saludame!